Hola Rafael, ¿qué haces? Bueno, todo lo que venís hablando hasta ahora lo explico a través de lo que es mi teoría, mi teorema o sea, lo que yo creo es la condición de la existencia hoy, ¿por qué existe la humanidad? Bueno, todo empieza con una idea y esa idea es que fuimos intención, que fuimos creados es importante, es interesante también porque la fe y la espiritualidad, las religiones aparecen ahí, ¿no es cierto? y aparecen ahí, no sé si por coincidencia o por un motivo para explicar la existencia pero en el caso de mi teorema lo que permite comenzar con la noción de que somos intencional, o sea, que somos una creación hace que se pueda crear una relatividad comparativa o sea la especie, el humanoide, el simio, el animal que somos o sea, la base la masa, que es el ser humano del ser humano y todo lo que ello viene explicado a través de la evolución nuestras tendencias voy a hacer una tangente y voy a explicar la dualidad, por ejemplo, de dónde por qué sucede o por qué viene esa tendencia y la noción de que hay un agente o una inteligencia externa a lo que es esa base con la cual trabajó el creador porque claro, se necesita el creador y la intercesión porque hay una relación o sea hasta ahora las religiones han dicho que el creador hizo todo como un Big Bang del principio mi teorema o sea, lo que yo creo haber llegado a entender es requiere que se comprenda una relación o sea algo que existe y algo y lo que hace el creador o Dios con eso que fue dado por el universo porque claro desde desde lo que yo pienso también nuestro creador es una creación del universo es muy inteligente quizás tan grande tan inteligente que no podríamos comprender con los instrumentos de comprensión y de perspectiva que tenemos hoy con respecto a la existencia o quizás eso mucho más cercano a lo que mucha gente se imagina como creadores algunos inclusive han dicho que la tierra es una manera de proliferar Dios o sea se cree a sí mismo y después nos tiene que largar a que maduremos solos pero de todas maneras no es lo importante poseer o definir Dios inclusive nuestro error es ponernos en la voluntad divina de decir quiere esto o nos condena o nos juicia o nos recompensa y tiene un cielo para nosotros nosotros estamos describiéndolo realmente y no tenemos una noción realista de creadores porque si realmente la tuviésemos habría que reconocer que no sabemos exactamente qué hay del otro lado quiénes son qué es nuestro creador pero al establecer esto explica al establecer una relación entre la noción del creador desconocido y con lo que tenía para trabajar o sea lo que empleó o lo que afectó o sea lo que lo que le hizo a esta especie que somos especie humana empieza a explicar lo que nos ocurre entonces hay que imaginarnos que si no hubiese habido una intercesión tenemos el mundo animal para más o menos comprender lo que sería un estado balanceado de cosas que no hay absurdidades en el mundo animal no hay extremos donde planean cómo hacer cosas que terminan matando sus propias crías o continúan a creer que pueden producir una comida que es tóxica y la gran capacidad que tiene el ser humano es la intencionalidad de nuestro creador yo creo que inclusive para que tengamos lo tengamos como instrumento y aprendamos a utilizar esa esa inteligencia esta inteligencia para sobrevivir mejor es como que se podría decir podría ser análogo metafórico no se sabe si es realmente el motivo pero se podría comprender la dinámica o este mecanismo si decimos bueno mira miremos qué sé yo las nutrias las nutrias marinas que viven tan felices en el mar y entre las algas pero tienen este enemigo que es el tiburón y bueno y cuando no encuentran este avaloni no sé cómo se dice las conchas marinas que comen que se suben a la superficie las rompen y para comer mueren de hambre entonces para nuestro placer agarramos estas nutrias y las hacemos es como que le damos hormonas para que su inteligencia a lo largo de días naturales crezca y termine creciendo desproporcionalmente con la idea de que ellos se van a dar cuenta la capacidad que tienen y van a nunca más van a tener miedo a tiburones porque van a inventar cosas para defenderse los tiburones y van a desarrollar cultivo y agricultura de las conchas marinas que comen y entonces por eso quizás es una buena metáfora una buena analogía porque en efecto las escrituras dicen eso que Dios nos creó para su placer para ver cómo puedo hacer que tenga más éxito una especie entonces ¿qué sucede? eso crea un desbalance porque está siempre en nuestra naturaleza esa que evolucionó por voluntad de la luz de la creación en el universo la evolución que prueba a prueba especies a desarrollarse y se desarrollan con una intencionalidad vital que debe ser más grande inclusive que nuestros creadores nuestros creadores también fueron creados por la intención vital evolutiva del universo que normalmente evoluciona sus especies en un balance pero estos otros seres inteligentes nuestros creadores hicieron que metieron mano en la creación cósmica en la evolución cósmica con una especie y crearon esta situación que termina en un desbalance quizás se sientan responsables quizás por eso algunas cosas se pueden explicar que no castigan ciertas cosas bueno según eso me estoy yendo para otro lado pero lo que explica eso es que que si en realidad lo podemos ver en una a ver voy a parar y voy a ver las notitas que escribí ok entonces si si sacamos a Dios o a nuestros creadores de esta situación de esta ecuación lo que tenemos es la voluntad de querer evolucionar como forma viviente y ahí no hay dualidad porque la creación de especies en el universo la voluntad cósmica del calor de las estrellas que hace aparecer con los químicos de los planetas y de sus atmósferas especies que evolucionan buscan sobrevivir sobre los planetas de los sistemas solares y enseguida encuentran las dificultades las dificultades terrenales o sea es como que está empujando una inteligencia o sea la meta de la vida a la cabecera o la locomotora manda adelante la inteligencia pero no es la inteligencia la que crea y va cambiando la forma de la especie a través de la evolución sino que es como que se pone atrás en el asiento de atrás y manda con la inteligencia es el instrumento que crea que le da a sus seres vivientes la evolución para que haga lo que ella quiere que es que sobrevivan y avancen y van las especies avanzando de una manera bastante balanceada con sus errores con sus lentitudes con sus callejones sin salida y desaparecen especies porque no pueden evolucionar más y continúan otras y este a esperar que me pierdo entonces si miramos nada más que a la especie humana a la forma viviente de la voluntad cósmica evolutiva del cosmos podemos ordenar sin dualidad fácilmente las prioridades de lo que busca esa parte de nuestra mente es sobrevivir las cosas que hablamos las sabemos lo único que lo único que no incluye el discurso evolutivo de la sobrevivencia o sea hay hay varias teorías está la teoría del placer que es lo que conduce a la evolución que es lo que más me gusta para eso voy yo no creo en eso yo creo que en realidad está cercano en realidad lo que mejor me nutre y eso puede ser una comida más rica o puede ser la atracción sexual o la felicidad porque la felicidad me hace estar en más congenialidad o sea la diversión y ese tipo de placer en congenialidad con la colectividad de la especie y la evolución necesita antes que el individuo necesita que tenga éxito la colectividad porque necesita el grupo de su forma viviente que tenga éxito nuevamente se pone en el asiento de atrás la voluntad más la inteligencia más egoísta y más rápida en pensar más filosa digamos la que penetra como el rompehielos que es la la voluntad de sobrevivir del individuo pero no existe sola en en esta en esta explicación del ser humano sin Dios existe en junta a también parte de la voluntad principal de la evolución que es la el avance de la colectividad solo que nosotros no lo tenemos palpable eso porque la evolución es como que nos engaña no sé yo en realidad lo que quiero es que sobreviva la especie pero para que sobreviva la especie cada uno de ustedes va a tener una lanza va a empujar con para vencer y liderar entonces de esta manera opera el avance de la evolución con esta simultaneidad de dos cosas una es bien concreta física angosta lineal y la otra es esférica y va es más como la mujer digamos es más intuitiva es más pero cuando llega el momento de bajar las cartas la evolución va a decir no pero yo pongo la mujer primero porque tengo que garantizarme que va a haber otro entonces lo lamento padre patriarca aunque toda la comandancia la inteligencia lineal penetradora y ambiciosa conquistadora para avanzar y llevar la especie adelante a mi lo que interesa en realidad es la colectividad pero no se preocupen ustedes por eso dice la evolución entonces existe esta relación de esfera y punto o esfera y línea que no tendría conflicto así como lo conoce lo conoce la humanidad no tendría conflicto solo que Dios metió la mano y dijo bueno a esta criatura a esto que además esto que estoy describiendo de la relación unánime de colectividad y protagonista individual sobre sobrevivicionista sobreviviente está en todos los animales no está solamente en el ser humano pero Dios eligió este animal a que haga algo extraordinario a que tenga de alguna manera no sé cómo hay teorías dicen hay gente que está probando distintos acercamientos pero no es importante que el cuento específico la geometría la dinámica las interacciones el dibujo cómo funciona es lo importante porque al aumentar la capacidad inteligente en el ser humano ¿qué sucede? la primera directiva la que nos creemos que es lo único lo importante el individualismo el egoísmo el vencedor se hace aún más ambicioso más capaz mucho más agresivo mucho más penetrador mucho más puede pensar más cantidad de cosas más rápidamente pero como se está separando de su base colectiva o sea también aumentó la parte de la conciencia inteligente colectiva al mismo tiempo no se puede separar estas cosas pero el efecto de estimular este crecimiento que hicieron los creadores si soy yo hace que la parte el aspecto individualista o de sobrevivencia del ser humano crezca mucho más en proporción a lo que es la colectividad que está es mucho más femenino mucho más en contacto con el con el con el universo con la creación con la colectividad de todas las de todas las especies es como más tranquilo entonces si quizás creció se infló un poquito pero no es lo que aumentó realmente en gran capacidad lo que está creando el desbalance lo que está lo que crea el problema con el cual está luchando la humanidad que es este desbalance ¿no es cierto? entonces básicamente esto explica a ver para hablar un poquito más para ver cómo prosigo bueno bueno entonces una idea es que ok la 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 inter interfiere interfiere Dios y los creadores o no interfiere se podría decir que hay cosas que parece que nos están diciendo ustedes realmente tienen que trabajar en esto yo no me meto pero piensen en la en el la monogamia en el monoteísmo en un solo Jesús en un solo Buda en uno 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 o sea de alguna manera es como que aparecen en la en la historia de la humanidad estos mensajes de de que Dios hay uno solo o sea no tiene por qué hacernos hablar eso podríamos pero por qué vamos ahí y estamos quizás o sea esto es lo maravilloso que con todo con lo que se podría decir trabaja Dios ya existe como capacidad es como que solo aumentó la velocidad aumentó la fuerza pero quizás hay algo que siempre nos lleva a no perder de vista la importancia de la colectividad aunque la evolución no lo haga obvio porque parece ser que lo único que resalta es el egoísmo el individualismo el liderazgo de los pocos y qué sé yo pero de alguna manera quizás por qué digo existe o no existe porque cómo haces para crear si fueses Dios ¿no es cierto? un ser muy inteligente cómo haces para crear algo que sea libre que que vea y que haga las cosas por su cuenta por sus propios medios con su propio trabajo y elaboración y comprensión descubrimiento y a la vez de alguna manera sean tan grandes nuestros creadores o Dios que también está como hecho ya el juego esto no es tan inconcebible para nosotros nosotros podemos diseñar cosas que funcionan solas y sin embargo nosotros sabemos lo que va a pasar y a la vez eso por ejemplo estamos tratando de hacer eso con la inteligencia artificial este entonces si nosotros ya estamos concibiendo eso mirá si nuestros creadores no serían capaces de hacer que hagan que se realicen que se den cuenta que que vivan como que están libres y solos a hacer del mundo lo que ellos quieren pero a su vez puedo hacer el mundo de cierta manera para que ellos encuentren señales y se den cuenta que la manera de resolver el desbalance es volviendo a la colectividad y la colectividad ¿qué es? la colectividad es uno el individualismo es varios porque todos queremos ser el primero el que sobrevive por cuanto concierne la la especie o la evolución la singularidad es la colectividad entonces de alguna manera la historia o la las cosas que descubrimos también nos están mostrando esto es lo que ustedes tienen inclusive la vida de Jesús se podría decir parece ser una podría haber sido la escritura dice ¿no? voy a hacer esto solo una vez no voy a meter mano no ustedes tienen que hacer van a poder hacer todo solo van a descubrir con sus propias manos un día se van a dar cuenta que la Biblia la escribieron ustedes sin la ayuda de nadie así yo quise que fuese dice pero con mi hijo o sea es muy interesante la triología la divina trinidad porque la divina trinidad es una simultaneidad de cosas que nosotros es como una es como una bola de cristal que vos la podés girar y decís bueno en este caso estaríamos hablando de Dios y si lo girás de esta manera estamos hablando del hombre y acá estamos hablando de Jesús entonces cuando volvés a contar la explicación de la existencia de Jesús de repente su vida tiene sentido inclusive con lo que dicen las escrituras solo que nosotros parece que tomamos las escrituras y las enseñamos de una manera equivocada pero si vos mirás lo que dice la escritura que es voy a ser una excepción voy a sacrificar me a mí o sea es este es muy interesante para que ustedes no vuelvan o sea para que tengan una referencia si ustedes prestan atención a lo que le hacen a este tipo van a ver cuál es su debilidad su problema causado por mí o sea causado por mí dice porque yo les di esto para que ustedes sean capaces de curar sus enfermedades y no pasar hambre y crear un mundo espectacular un mundo de Oz con su inteligencia pero viven en un tienen que saberlo tienen que saber que yo como hice esto causé una dificultad causé un desbalance ustedes tienen que agarrar las riendas y darse cuenta que viven en una perpetua tendencia a que no les da la cabeza para tanta inteligencia pero sabiendo eso ya por primera vez podríamos empezar a caminar sabiendo hay que estar atento en cualquier momento nos creemos que estamos haciendo porque está siempre la la arrogancia la sobrevivencia del 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 humano que tiende también a querer escaparse con lo que descubre y y se equivoca y se tropieza enseguida entonces tenemos que siempre saber que que hay algo que no podemos balancear que tenemos que estar constantemente trabajándolo y este entonces si vos miras a su vida como una excepción entonces te das cuenta que nos da lecciones precisas ¿no? con la facilidad que hizo comida por ejemplo eh o sea inclusive el cuento todas las escrituras pueden ser interpretadas de otra manera que como las venimos contando si empezamos a a verlo como que son intencionales para que aprendamos como como manejar mejor este desequilibrio intencional creado por Dios para que nosotros vivamos espléndidamente bien con nuestras propias manos eh ahora la la tendencia a la dualidad esto lo creo haberlo descubierto esta tendencia a caer en la dualidad que la estamos viendo ahora como nunca que izquierda que derecha que se enseguiese la gente se olvidan de que de donde vinieron cuáles son las filosofías políticas de los partidos no importa sos de esto o sos del otro atacarse o sea es un bardo pero tiene una causa producida por la evolución no es eh o sea está agravado porque al ser más inteligente este problema de la evolución lo hacemos aún peor pero en realidad viene de la parte natural de la especie y es así lo que más la primer directiva de la evolución de la especie es que vos sobrevivas ¿no es cierto? y por lo tanto si como la primer directiva es sobrevivir vivir respirar caminar andar adelante avanzar ingerir para nutrirte y crecer y comer y madurar y seguir quemando energía hasta terminar hasta que se acabe la gasolina y se acabe el cuerpo y al nacer en este planeta el primer desafío que encuentra la inteligencia que la evolución puso adelante para que vea para que vea todo y como pueda ayudarse el instrumento para su propósito de que vos sobrevivas se encuentra con las dificultades físicas del planeta ¿qué pasa? cuando no estás pensando en dificultades estás bien estás con todos lo primero que haces es encontrarte con tus semejantes y te pones a hablar y a reírte y a hacer cosas juntos y todo va bien entonces la inteligencia es expansiva es circular es esférica o sea y es están todos los sentidos porque la mente evolucionó percibiendo todos los cognitamente todo lo que hay o sea que la mente no piensa como nosotros hablamos que es una fila de palabras es una absorción de todos los sentidos o sea que vivimos una cognición una cognición esférica tridimensional tridimensional pero cuando de repente en esta existencia nos encontramos con que ¿qué es eso? viene un huracán y queremos resolver el problema porque la primera directiva es que sigas viviendo existiendo o viene un terremoto o aparecen animales del bosque que de repente tigres en manadas que nos quieren atacar esa inteligencia que primero estaba tranquila abierta en paz conectada con todos los demás de tu especie ve un problema y de repente tiene que comprender ese problema para poder sobrevivir para poder atacarlo o sea vencerlo solucionarlo para poder lograr eso y deshacerse los tigres que están atacando la tribu hay que pensar muy concentradamente hay que comprender todo alrededor de ese enemigo de ese tigre de ese terremoto de ese huracán entonces se convierte en un punto de objetivo o sea algo es como que algo se le pone adelante a la evolución y dice yo tengo que correr eso del camino porque yo necesito continuar a existir entonces se crea como una forma un modo operandi del cerebro a pensar linealmente o sea si está todo bien me olvido de tener que resolver un problema que se me opone a la existencia a mi vivir pero cuando aparece el problema de repente le tengo que dar un nombre y tengo que organizar algo muy linealmente o sea poner esto acá levantar las paredes las murallas o encontrar madera en el bosque para hacer una lanza y crear una cosa para defenderme del tigre o sea se empieza a como a a poner en una línea el razonamiento humano y lo interesante es que parece que el lenguaje también evolucionó de la misma manera porque nosotros no evolucionamos a hablar con varios sonidos a la vez para que quizás podamos hablar con dos o tres personas sino que es muy importante comunicar de uno al otro y está dado también todo evoluciona junto por la linearidad que se crea entre boca y oído mis palabras llegan en una línea una palabrita atrás de la otra al oído del otro y así evoluciona el lenguaje evoluciona el lenguaje en la confirmación del que emite y el que recibe que concorda con la necesidad de utilizar la inteligencia para sobrevivir si no tuviéramos amenazas y también esto está en las ciencias ¿no es cierto? que el peligro es lo que nos hizo evolucionar inteligencia ¿verdad? no este quizás no tendríamos eh me perdí pero bueno entonces habiendo una tic-tac o sea una línea está definida por dos puntos y teniendo la necesidad de un un versallo un versallo un versallo un objetivo una meta de poner una etiqueta para resolver linearmente hacia eso creó un modus operandi en la en la cabeza que es muy eh tiende a fácilmente caer en la dualidad a su vez el el ser humano también llega a entender intelectualmente que de alguna manera lo que más importa es la colectividad y hay gente inclusive no sabemos reconciliarnos pero hay gente que dice lo que más le importa al ser humano es ser aceptado por los demás ser querido por ejemplo no se dan cuenta quizás pero están hablando de esa otra parte del cerebro que no es el individualismo hay como hemos separado estas dos partes de la de la mente humana cuando en realidad tendríamos que comprender está esto y esto también es también importante inclusive yo creo que el marxismo el socialismo es una evolución en que nos damos cuenta que hasta ahora lo más fácil lo más fácil es liderar con egoísmo el individualismo o sea el rey el gobierno que gobierna las masas el presidente y todo un congreso que en forma circular alrededor de ese presidente o sea todo es muy lineal y de repente los intelectuales del siglo pasado empezaron a entender mejor la naturaleza del ser humano y empezaron a aparecer estas ideas que quizás no se dieron cuenta que era su mente colectiva que estaba diciendo no, no, no ustedes tienen que buscar volver hacia lo natural por eso hay una escuela de pensamiento que un amigo lo dice siempre yo a veces me quedo escuchándolo lo leo mucho porque él directamente llegó ahí él dijo que dice que la ecología y el socialismo es lo mismo es la misma dirección sí porque el humanismo o sea lo que es pensar primero la colectividad es lo que más sentido tiene para la armonía de la ecológica de Gaia y la integración de todas las cosas creadas por la evolución y entonces de alguna manera solo que como no existía esta esta perspectiva que necesariamente requiere todo lo que expliqué al principio inclusive Marx y Engels durante el marxismo empezaron a identificar que había un problema que eran los enemigos los capitalistas creían son los capitalistas hicieron lo mismo no vieron que esto era un salto intelectual en cómo gobernar mejor sino que lo vieron lo identificaron como un enemigo y bueno entonces nos perdimos de darnos cuenta de qué se trata en relación en realidad de esta relación entre izquierda y derecha que llamamos ahora izquierda y derecha son dos cosas distintas es como comparar la madre con el hijo garón que está construyendo un botecito en el lago y la madre que es toda su vida es como comparar porotos con un bife no es paragonable no es no hay un discurso simétrico cuando se habla de las tendencias políticas pluralistas le digo yo todo lo que tiene humanismo socialismo y se fue también para el recarajo porque el tema con el humanismo el socialismo es que realmente se trata más de un despertar y estar en armonía con la colectividad y eso quiere decir que no hay que obligarte a hacer nada no hay que sacarle lo que trabajó uno para distribuirse a los que no tienen nada o sea la manera en que en que se desarrolló fracasó y claro así le fue muy fácil al capitalismo decir mira que desastre le sale le sale mal porque en realidad no entendieron lo importante que era y por eso tiene más sentido poner en el centro la ironía es que poner en el centro del socialismo del humanismo al planeta porque en realidad lo que más le importa lo que más le debería importar al ser humano si vos le preguntás a cualquiera hoy que es lo que más le debería importar al ser humano realmente que es lo que más le debería importar te dicen un montón de huevadas y nadie te dice nuestra casa o sea que estemos sanos en esta biósfera que todo esté bien limpio y sano para que nosotros podamos seguir evolucionando y creciendo sanamente o sea es tan sencillo y eso va de acuerdo con la idea de una filosofía política más humanista más social más que piensa para tenemos que hacer sobrevivir la especie tenemos que hacer que todos gocen de las capacidades que tenemos la manera del capitalismo es pensar en la competencia que hay que ganarse es muy súper egoísta o sea tenés que ganarte el respeto a la gente o sea todas las cosas que van contra la naturalidad colectiva de la especie que es que el respeto nos lo merecemos y lo debemos dar a todos y todos nos lo merecemos no hay que ganárselo pero entonces estamos muy lejos de comprender realmente la relación entre estas dos estas dos son como es como que las dos partes del cerebro la sobrevivencia egoísta ¿no? de la cual se sirve la evolución y la prioridad de que la colectividad siempre esté avanzando fueron se están expresando en el mundo político en dos zonas generales pero nadie lo ve de esa manera esto es lo interesante bueno disculpame que lo haya hecho tan largo pero espero que bueno cuantos cuantos mensajitos que mandaste mandaste muchos mensajitos voy a leer algunos más ahora y los demás los veo mañana ok chau